El Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio presentó avances en la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Caficultura Nicaragüense, que tiene como propósito incrementar la productividad, mejorar la rentabilidad e ingresos de las familias productoras. Según los datos estatales, se han entregado 62.807 bonos tecnológicos para contribuir al incremento de la productividad con la renovación de 15.000 manzanas y la aplicación de fertilizantes edáficos y foliares en 16.000 manzanas de café establecidas. Explican que el café es uno de los rubros más importantes para la economía del país y aporta más de 500 millones de dólares. Asimismo, genera más de 600.000 empleos en la época de corte. El año pasado, 2021, las exportaciones de café crecieron en 3.4% en volumen. Al mes de enero, se registra un avance de cosecha de 3 millones de quintales de oro, mostrando crecimiento de 11% en relación al igual periodo del ciclo anterior y que representa un 81% de cumplimiento en la meta del Plan Nacional de Producción, Consumo y Comercio, según el gobierno. Indican que desde la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Caficultura Nicaragüense, se ha fomentado la aplicación de tecnologías y el uso de variedades de semillas que aportan al incremento de la producción, poniendo a disposición de familias productoras de tres centros de desarrollo tecnológico en Ginoteca, La Dalia y Depilto, donde se producen semillas certificadas y tres jardines genéticos con plantas de las 20 mejores variedades de café. Plantean que en este año 2022 se fortalecerá la producción de 150.000 plantas sanas para la producción de semillas de variedades de alta calidad. También se realizarán 2.400 análisis de suelos a fin de realizar un mapa para mejorar la fertilidad de los suelos cafetaleros. Y se continuaría fortaleciendo las capacidades de familias productoras de la Escuela Nacional de Catación y Varismo, ubicada en el municipio de San Isidro. Marcos Medina, Noticias 12. 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 Gracias.